El pasado 25 de junio, Venga la Alegría dio a conocer las dos primeras celebridades que estarán en su versión de la Academia. Se trata de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferca y Rubén Cerda. Si bien la participación de Rubén fue bien recibida por la gran mayoría de los internautas, quienes aseguraron que tenía buenas posibilidades de ganar, la actual participante de Masterchef Celebrity recibió opiniones divididas. Por muchas, las estrellas de Realities no poseen el talento suficiente para estar en una competencia de canto. Incluso algunos señalaron que están hartos de verla siempre en la televisión. ¿Qué error han cometido y no han aprendido? Y hay otra opción, a esa mujer ya la vemos hasta en la sopa. Porque siguen engrandeciendo a personas nefastas, pero ni sabe cantar, va a ganar con trampas como de costumbre, señalaron algunos usuarios. Ferca se defiende de las críticas y asegura que sí sabe cantar. Tras las reacciones divididas de los internautas, la famosa usó su cuenta de ex Antis Twitter para asegurar que a diferencia de lo que pueden pensar sus detractores, sabe de canto y baile, pues son herramientas que aprendió durante su preparación como actriz. Quiero contarles algo, soy actriz de profesión y amo mi carrera como tal. Debes de tener herramientas como el baile y canto y lo que vayan sumando para poder enriquecer tu abanico de actitudes y así ser más completa. Sí mismo afirmó estar muy feliz por la oportunidad de participar en la Academia BLA, ya que desde pequeña soñó con cantar para una gran audiencia. Hoy estoy muy feliz de cumplir un sueño porque desde pequeña me encantaba el show, me disfrazaba, me ponía peluca, le amaba ser playback, mejoraba cantante, es algo que siempre me gustó, pero sabía que mi fuerte era mi interpretación, era la actuación, me llena de alegría, por ser María Fernanda que siempre se vio en escenarios gigantes. Por supuesto, su fan no duró en apoyarle y decirle que tiene todo para ganar el concurso del canto. Confirman a más participantes de la Academia BLA hace unos momentos. Venga la alegría confirmó a otros dos famosos que participarán en su versión de la Academia. Se trata de Vivian Beezas y Fabián Chávez. Vivian Beezas es una cantante de origen querétano que ha trabajado como conductora en Tevesteca, también es actriz de doblaje y se dedica a la música en el género regional mexicano. Por su parte, Fabián Fernández es un actor y cantante que trabajó en varias novelas infantiles y juveniles de Televisa como Cómplices al Rescate y Central de Abasto. Actualmente forma parte de los 2000 por siempre dando conciertos a lo largo de la República Mexicana.